Cultura profética Post elecciones Lilita volvió a salir a la luz Saludó uno por uno a sus votantes Y habló de la importancia de su rol Aunque en realidad todo esto fue más bien una vuelta carnero Lo que yo le puedo asegurar a la sociedad Es que mi banca, que es de ese 1,8% Que me parece divino Porque los últimos serán los primeros, dice la Biblia Pero que me parece divino porque la gente Si yo voté con principios Yo no te solté Lilita Tiene una alegría Es como un orgullo de ese 1% Por eso yo lo agradezco tanto Yo tuve un objetivo, un rol Fue un rol profético en esta sociedad Fue un rol profético Algunos podrán decir apocalipsis No, era un rol profético No se va a sembrar trigo Vamos a tener que importar trigo en poco tiempo más En el mediano plazo hay colapso energético en el país Vamos a quedarnos sin luces, sin gases Cuando se gobierna para una... así es Para mí el escenario es que Scioli es el candidato Cristina no... antes o después dirá no se presenta ¿Usted cree que ella no va a ser candidata? No, no, no La gente en la calle dice que se vaya La gente en la calle dice los quiero matar La gente en la calle dice a ver si los derrumban De tener que decir la verdad cuando nadie la quería escuchar Esta verdad que la empezamos a vivir ahora Ese rol terminó ¡Nurín!